Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magipiroteca. Hoy os traigo un mazo que me habéis pedido muchísimo, que es el mazo Grixis de Nicol Bolas, como podemos ver aquí, que además también lleva fuegos de la invención. ¿Cómo se puede hacer un mazo un poquito mejor? Metiéndole fuegos de la invención. Todos los mazos que llevan rojo hoy en día les metes fuego de la invención y ya son mejores. Véase la Jaskai de control, hasta la Golo se está jugando fuegos de la invención, y lo mismo pasa con la Grixis de Nicol Bolas. Ya sabéis que yo no soy muy partidero de este mazo, porque tiene bastantes debilidades en comparación con otros mazos de control. Es cierto que tiene muchísimo poder, pero creo que también es cierto, por otro lado, que los fuegos de la invención lo llevan a un nuevo nivel. Lo hacen mucho mejor mazo que antes. Ahora sí que me parece que es un mazo realmente competitivo. El problema, que los otros mazos también llevan fuegos de la invención, así que si vas un paso por detrás de ellos, creo que seguimos un paso por detrás de algunas estrategias, sobre todo, por ejemplo, las barajas de Golos y Cañón de los Muertos, o las Jaskai de fuegos de la invención, van a estar un puntito por delante de nosotros. Vamos a ver qué es lo que lleva el mazo, ¿de acuerdo? Es la típica Grixis, o sea, no hay mucho nuevo que contar. De quita cartas para los pensamientos, anticriaturas, pues llevamos aquí una copia random del Desdén del Tirano, pero llevamos también tres jinetes homicidas, cuatro narset con ventaja de cartas, y Bramido del Carnario, un contramazo rápido, es que quizás sea uno de los problemas de este mazo, al igual que tres copias de Ritual de lo Jinn. Vale, mucho anticriaturas para mazos de criaturas pequeñas, ¿no? Luego, extraer de los sueños, que combina a la perfección con fuegos de la invención. Haces fuegos de la invención, extraer los sueños, te busca las dos siguientes cartas que vas a jugar, que seguramente sean Nicol Bolas, Dios Dragón, y además que la llegada de los dioses eternos es una ayuda. Uno de los problemas de este mazo es que, contramazos agresivos, no tenías forma de ganar vidas, excepto por esta carta, así que es bastante importante. Hay dos versiones de este mazo, ¿vale? De la versión de Nicol Bolas. Hay otra versión que lleva el Hada, que no me acuerdo cómo se llama, nunca me acuerdo de los nombres, soy lo peor con estas cosas. El Hada esta de aquí, que a velocidad de conjuro, pagando cuatro, puedes buscar cartas del banquillo, ¿vale? O sea, es decir, hay una versión que lleva cuatro copias de Hadas, ¿vale? Pero he decidido no llevar esa versión, he decidido llevar esta otra que estáis viendo delante. ¿Por qué? Porque las Hadas, la versión de Hadas, ya la estamos jugando mucho en la versión Yesky, que aquí en el canal ya la hemos jugado bastante. Entonces digo, pues, sería el mismo mazo, o sea, sería el mismo mazo cambiando un poco la base de color blanco, pues por negro, pero realmente, si llevo las cuatro Hadas de los deseos junto a Fuegos de la Invención, sería igual que la Yesky, que jugué, por ejemplo, el otro día en el evento este de las 12 victorias. Entonces, vamos a jugar esta versión que lleva cuatro extraeros sueños, es más, Grixis Bolas normal y corriente, con sus Nicol Bolas, pero con el Haciente de los Fuegos de la Invención, y sin el banquillo que llevarías con esa versión que estoy diciendo de Hada de los deseos. Además, Prince Walker es de coste alto, dos Lilianas, dos Chandras, que en teoría podrás jugar gratis en la mayoría de las ocasiones gracias a Fuegos de la Invención, porque es muy fácil llegar a seis tierras. ¿La base de mana? Una base de mana, pues, Grixis normal y corriente, nada más que decir sobre ella, porque además, como siempre, en la descripción del vídeo tenéis el listado completo del mazo exportable a Magic Arena. Lleva muchísimas raras, muchísimas míticas, es un mazo muy caro de montar en Magic Arena. Pero bueno, basta ya de chachara, basta ya de parloteo. Vamos a jugar con él, vamos a jugarlo en ranked, porque no tengo miedo a nada. La Bolas Fires, ¿dónde la tengo? Fires, Grixis Fires, esta es. Y a ver qué tal nos va con ella. Creo que el mazo iba a decir, pues, va bien contra todo, va bien mal contra todo. O sea, es decir, es un mazo que está más o menos al mismo nivel que ha estado toda la temporada, todo el año pasado. Siempre ha estado ahí a las puertas. Un tier 2, si quieres decir que es un tier 2, que ha estado por debajo de los mazos de control dominantes, ¿no? Pero a mucha gente le flipa el Nicol Bolas, y es cierto que Nicol Bolas mola mucho. Es un Plainswalker tremendamente poderoso y da gusto ir en jugarlo, ¿no? Así que esa es la gracia de este mazo, Nicol Bolas. Tenemos una mano que está bastante bien. Fijaos que tenemos, segundo turno, remuevo el barato con traqueturas pequeñas. Tercer turno, ventaja de cartas, que es muy buena contra control Stannarset, por cierto. Y cuarto turno, fuegos de la invención. A ver si llevamos un hechizo más y lo podemos jugar gratis con los fuegos de la invención. Y quinto turno contra criaturas sexto. Está bien. Obviamente es una mano que nos tenemos que quedar. Preocupaos siempre en este mazo de intentar juntar mana negro, porque el Nicol Bolas cuesta triple negro, ¿no? Y a veces se nos olvida ese detalle. A ver, muchas veces lo vas a jugar gratis con fuegos de la invención, pero si no, pues eso. Voy a seguir con la tierra azul. Más que nada por tener dos azules también para Anarset y para la llegada de los dioses eternos, que no se nos olvide. Y además que si hace falta jugar la tierra enderezada para tirar esto, pues lo podemos hacer. Es una Golgari, seguramente una Golgari de comida, que es lo que se está jugando, ¿no? De momento Golgari, vemos que se acelera mal robo, mal robo. Pues voy a jugar tierra enderezada este turno, a ver qué hace él. Porque posiblemente este desdén del tirano salga de mi mano para matar la druida del paraíso si se gira. Y si nos clava ahora la bestia buscada, lo tendremos chungo. La verdad, nos va a meter mucho daño muy rápido. Bueno, un par de turnos hasta que lleguemos a la llegada de los dioses eternos, que la mata limpiamente. Nos da cuatro vidas. La verdad es que la bestia buscada, sí, sería un poquito de... Un Regisaurio pútrido. Interesante. Muy interesante, de hecho. De hecho, creo que vamos a esperar a su turno y se lo vamos a subir a la mano. Después de que este tenga que descartarse. Una Golgari agro. Vamos a jugar tierra girada. Como os decía, pasamos turno y se lo subimos a la mano, después de que robe. Y que juegue lo que quiera, vamos. Y en el siguiente turno tenemos Fuegos de la Invención, más Extraer los Sueños, con los cuales nos podremos buscar respuesta a esto que tiene en mesa. Quizás un ritual de los Jhin estaría guay, viendo lo que está jugando, ¿no? Le va a doler que se descarta otro Regisaurio pútrido. Incluso podríamos dejar que atacase. Vale, decidí buscarse tierra en su fase principal. Me asusta un poco porque me huelo que viene una bestia buscada ahora. Ahí está. Le vamos a subir el Regisaurio pútrido de todas maneras a la mano. Espérate, espérate, espérate. No sé por qué he estado todo el rato diciendo subir solo a la mano, cuando lo que tengo que hacer es matársela. Es que no sé por qué estaba en mi cabeza que es fuerza 3 o menos, pero no es fuerza 3 o menos, sino que es coste. Es que el Regisaurio pútrido, claro, es un 7-6, se me ha habido de la cabeza que cuesta solamente 3. Vale, tenemos para jugar tierra, enderezada quería decir, que es lo importante, más Fuegos de la Invención, más Extraer los Sueños. Y el siguiente turno tenemos para... tenemos muchas opciones el siguiente turno. Vamos a coger el Nicol Bolas y creo que vamos a coger tierra, no necesitamos más tierras, la verdad. La verdad es que no necesitamos más de nada, tenemos ya todo lo que queramos. Narset ya tenemos una, tierras tenemos una en mano para la quinta. Yo que sé, coge un paraíno del Carnarium para tener más removal por si acaso. Y el siguiente turno, con el Nicol Bolas podemos matar la bestia buscada y con el amigo del Carnarium la druida del paraíso. Ahora nos mete 6, ojo, o podemos sencillamente tirar llegada a los diosos eternos y ya está. Vale, nos hemos robado 3 Fuegos de la Invención, ojo, poca broma. Ganamos una vidita. La suya es una Golgari Agro al uso. Le vamos a matar la bestia. Y le descartamos a él o a nosotros. Yo creo que a nosotros. No vaya a ser que tenga él alguna sinergia con el cementerio. No la hemos visto todavía, pero al llevar negro podría tener sinergias con el cementerio. Y no quiero que abuse de eso. Bramido del Carnarium me lo voy a guardar en mano, porque vamos a poner un 4-4 con la llegada de los diosos eternos. Y al Nicol Bolas simplemente le damos más 1 y ya está. ¿Tendrá un crecimiento gigante o algo así? Decide matarse a sí mismo, pero el 4-4 lo ponemos. Vale, porque tiene dos objetivos, ¿vale? Cuando un hechizo... para que un hechizo falle, tienen que fachar todos. Tienen que fallar todos sus objetivos, así que se ha equivocado. Jugamos el Nicol Bolas gratis. Le podríamos haber matado a la Druida del Paraíso, pero me da un poco igual. Prefiero hacer más 1 o robamos cartas. Seguimos profundizando, ese tiene que descartar. Se quitan a tierra, ¿vale? Lo cual es lógico. Y ahora es ya cuando él concede. Yo creo que lo suyo ahora sería hacer Narset, mirar 4 cartas del top a ver si... Tenía otro jinete homicida. No está mal. Vamos a jugar en Narset gratis lo primero. Vamos a ver qué nos dice Narset. Obviamente la llegada de los dios eternos. Podemos jugar tierra, pero vamos a jugar esta. Así adivinamos. No hemos jugado hechizo todavía. Oye, Nicol Bolas se va a quedar arriba. Voy a pegarlo primero. No va a bloquear. Y vamos a barrer la mesa. ¿Por qué? Porque podemos. A ver si concede ya. No voy ni a adivinar, porque la carta que está arriba la queremos. Vale, vamos a adivinar, pero dejaremos arriba el Nicol Bolas, seguro. Juega un avión a vez, por tanto no puede jugar estas criaturas, porque... Bueno, si coge una tierra con avión a vez, sí, pero no quiere coger criatura. O sea, no quiere coger tierra, quiere coger criatura, supongo. Adivinaremos, pues, por qué es gratis. O sea, nos sobra el mana gratis entre comillas. Sobre un Ceratops. Lo tiene en mano, ojo. Ritual de Dojin. Mira que no está mal, pero lo vamos a tirar para abajo. Vamos a ver qué nos dice Narset. Ese tampoco está mal. La verdad es que hasta este mazo mola bastante. Le vamos a descartar eso. El Ceratops con el Nicol Bolas. Bueno, puede quitarse una tierra también si lo desea. Y no he visto la Liliana, que también venía, que era nuestro segundo hechizo de este turno. ¡Guau! También es cierto que era una Golgari Agro. No puedes jugar una Golgari Agro, yo creo, en estándar actualmente. Porque es demasiado plana. Es demasiado plana. Y es criatura, criatura, criatura. Y ya está, ¿no? Y el estándar está... La verdad es que a mí me está encantando este estándar. Hay mazos tremendamente poderosos. Es un poco un formato injusto. Por lo de siempre, que los mazos llevan demasiado raras y míticas. Y yo creo que es un problemón. Tienen que solucionar eso. Tienen que hacer que la gente pueda acceder a los mazos de una forma más sencilla, ¿no? Uf, que vaya Mulligan. Cero tierras. Bueno, una tierra, pero... Vale, esto está bastante mejor. Salimos nosotros. No sé si va a ser mejor la Narset o el Jinete Homicida. Creo que teniendo dos quitacartas le podremos quitar, si es un mazo de criaturas, las criaturas buenas y el Jinete no lo vamos a necesitar. Y si es un mazo de control, con dos borrados pensamientos y una Narset ganamos. Es decir, estas tres cartas ganan a control sí o sí. Y estas dos me pueden valer contra criaturas. Así que me voy a quitar el Jinete Homicida. La Narset es peor contra criaturas, es mejor contra control, pero siempre hace algo, así que... Nos la vamos a quedar. Y nos vamos a quitar el Jinete Homicida. Quiero esas tres tierras. Salimos de tierra girada. Monoblac Agro. Sí, Monoblac Agro, tiene toda la pinta. Pero ya os digo que... Ahora le quitamos el drop de coste 2 que tenga. ¡No! Es una Raktos. Uff. Pinta muy mal esto, no me gusta un pelo. Creo que le voy a quitar la Chandra. Ah, sí, le voy a quitar la Chandra. Y luego le voy a quitar el 3-3. Y le dejaremos tirar el Ilmin en el escenario. A ver qué juega ahora. Supongo que iluminaré el escenario. A ver si no juega una criatura de coste 1. Para que la Narset sobreviva. Mmm, estragos de Angrath. Sí, tenía criatura de coste 1. Ahora nos puede atacar a Narset y matarla. En ese caso... Se la vamos a quitar. Otro, borrar los pensamientos cuando sabemos que tiene dos tierras en mano. Pues fuera. La verdad es que da igual tirarse por los pensamientos para abajo. Vale, ya pierde los estragos de Angrath. Creo que vamos a buscar tierra. ¿O no? Ah, sí, busquemos tierra. Y luego al final nos van a acabar sobrando. Voy a coger una isla, pero he estado tentado de coger pantano para asegurarnos el Nicol Blas más adelante. No tenemos rojo. Me acabo de dar cuenta ahora. Ay, Dios mío. La falta de costumbre de jugar la versión con rojo y los fuegos de la invención. Fallo total. Bueno. Gastemos la Narset. Esto está muy bien. Necesitamos robar una tierra. Pero está bastante bien. Ay, la montaña. Ay, la montaña. Qué fallo más tonto. Además tenía ya dos azules. Si el mazo no necesita más. Ya tenía dos azules. No necesita tres azul. Para nada. Nos mata Narset. Necesito robar una tierra, por favor. Ya que he metido la pata con el rojo. Pfff. Da, aunque os hemos buscado rojo. Estaríamos igual. La misma situación. Exactamente igual con el rojo. Que no habríamos podido jugar. O sea, habríamos jugado a favor de la invención, pero no podríamos jugar ninguna de las otras cartas. No he cogido el... O sea, ha sido un desastre. Ha sido... Ha sido terrible por mi parte. Aquí le estamos regalando tres cartas. Pero quién sabe. Lo mismo acabamos remontando esto, a pesar de las cartas que va a robar. Parece que va a robar con esta carta, sí. Va a perder seis vidas este turno, pero sabe que no... No es relevante perder seis vidas con ese mazo. A lo mejor si nos hemos quedado... No sé qué ha pasado con esta mano. Hemos ocho mulligan. Nos hemos quedado quizás un pene atascados. No hemos conseguido desarrollar bien la partida. Ojo, una montaña podría darle la vuelta a esto, ¿eh? Simplemente robar una montaña ahora. Para hacer fuegos de la invención más... Llegada de los dioses eternos. Aquí está. Gracias. Ahora sí cojo la montaña. Fuegos de la invención. Nicole Bolas yo creo que no. Yo creo que el siguiente turno sea caso. Vamos a matar esto. Y nos vamos a adequear a nosotros. Que él sí que tiene cosas con el cementerio. Es casi seguro por el familiar del caldero. Vale, si robamos tierra podemos hacer Nicole Bolas más Liliana. Ojo, que a lo mejor remontamos. A pesar de toda la ventaja de cartas que ha obtenido él. Si conseguimos remontar esta partida va a ser una gozada. Bueno, al final el pequeño fallo ese de no buscar montaña hace un par de turnos no ha sido relevante. No habría cambiado en nada la partida. Pero es que no cogí la tierra que tenía que coger. O montaña o pantano. Pero la isla que he cogido no tenía ningún sentido. Voy a estar todo el día pensando ya en eso. Y la va a sacrificar y no se hace daño además. Uf, esto sí que no me lo esperaba. La equipa y la sacrifica. Y luego sacrifica a estos dos. O sea, son tres daños extras. Juega bichos. Uf, estamos muertos. Creo que estamos muertos. Esta carta hará que nos ha ganado al final. Ya no tenemos más de ganar vidas. Bueno, sí, pero llevamos uno más. Y es que tiene esto. Puede seguir sacrificando. ¿Veis? Equipa y estamos fuera. Si robamos tierra, tenemos que robar tierra. Si robamos tierra y jugamos la chandra y barremos la mesa, podemos aguantar. Tiene que ser tierra. Vale, nos vale. Y encima ganamos una vidita. Se descarta una montaña. ¿Esto es un elemental? Es un elemental. El token que pone esto es un elemental. Bueno, no importa. Matamos dos bichillos. Pone otro. Es cierto. O sea, que tiene dos daños solo con esto. Más este son tres daños. Más el ataque son cinco. Creo que estamos perdidos, sí. No podemos jugar nada en su turno. Si es listo, nos ha ganado ya. Vamos a ver cómo de listo es. Tiene cinco daños ya. Dos del ataque y tres de las criaturas pequeñas. Nos ataca a nosotros, vale. Equipa y sacrifica. ¿Cuesta cuánto? Dos de equipar, ¿no? Dos, cuatro, seis. Ah, pues no. Tenemos que sacrificar un Planeswalker. Y dicho Planeswalker va a ser este. Es mejor el Nicol Bolas. Eso está peor. Pero efectivamente no ha querido ganarnos. Vale, equipa. Y puede sacrificar cuando quiera, ¿verdad? Si pidamos otro de ganar cuatro vidas, podríamos aguantar. Yo creo que ya no podemos aguantar. Voy a coger eso y yo qué sé. Y nos da igual. No, una vida. Ganamos una vida extra. Venga, va. No creo que vaya a ser relevante, pero bueno. O sea, ya es tarde. Y le puedo hacer... Sacrificar dos criaturas con la Liliana. Pero esta la sacrifica en respuesta y nos hace un daño ya con ella. Además vuela, ¿eh? Pero es lo que tenemos que hacer, creo. Nada, esta partida está perdida. Se ha alargado mucho. Pero yo creo que ya no podemos aguantar. No hay nada que pensar. Solamente sacrifica el token. Nos deja tres. Ahora el adivinar de esto está guay. O sea, es decir, podemos adivinar dos cada turno y buscar alguna respuesta. Lo único que necesitamos es otro hechizo de estos. De ganar vidas. ¿Dónde está? Este, la llegada de los dioses eternos. Decide hacerle un daño a la Liliana. Lo cual no sé si es una buena elección. Vamos a ver qué es lo que nos hace. Pero tiene el combo solo con esto y con esto. Creo que nos gana, ¿no? Nos hace casi los cuatro daños en un mismo turno. Decide no hacerlo, parece. Yo no sé si se está dando cuenta de todas las cosas que podría estar haciendo y no está haciendo. Vale, sí, parece que sí. ¿O no? Vale, pues adivinamos. Nicole Golas, vale. La tira para abajo. Nicole Golas en nuestra mano. Ponemos un token. Creo que le tenemos que matar el 2-1 de forma que ya está al top deck, claro. Hago esto, pero tampoco tenemos ninguna opción. La va a sacrificar en respuesta y ya está. Nos hace un daño. Vale, jugamos el Nicole Golas. Creo que vamos a robar carta. Porque poner tokens, la verdad es que no sé muy bien hasta qué punto poner más tokens nos va a dar la partida rápidamente. Le quedan todavía, le quedan 13 vidas solamente, es cierto. Vale, mal hecho. Por mi parte, quiero decir, tendría que haber hecho... Haber parado la prioridad y haber activado esto antes de robar. Así que fallo mío. Vamos a ver, si no tuviese el nada... Si es que el problema es que tiene aquí todo el combo con el cloaca huesos y esto. ¡Ja! Vale, nos pega de dos, sacrifica y nos hace un daño extra. Estamos fuera. ¡Ah! Qué partida más feota. Es lo que os decía, veis, al final llega un momento en el que, aunque te hagan daños tontos, sueltos, no tienes una forma constante de ganar vidas. Llevas solamente dos llegadas a los diosos eternos, que está bien. Pero tienes que robarlas. Nos ha salido una, que bastante bien está. Y nos ha faltado la segunda. Pero nos faltan como vidas. De alguna manera. Pero es el fallo que tiene siempre este mazo. Hemos ido toda la partida siempre un paso por detrás del rival, ¿no? O sea que... Vale, esta mano está bien en general contra todo. Nos la vamos a quedar. Voy a salir de tierra girada. De sí o sí. Además, cuando vea esto, el oponente va a pensar que es una Golos. O una baraja de... De cañón de los muertos, supongo. Así le engañamos un poco al principio. ¿Ves? Yo veo esto y yo pienso que le está jugando una baraja de Golos. Le vamos a engañar. Le vamos a hacer creer que es una Dimir o una Esper o algo así. Y el mana rojo ya lo jugaremos cuando haga falta para los fuegos de la invención. O este siguiente turno. Ahora veremos. O a este robo lo cambia todo. Viendo que su mazo es lento... Pagaremos dos vidas tranquilamente el siguiente turno. Uh... Uh... Creo que esta partida va a ser como la primera. Saliendo nosotros... Vale, veis, es una baraja de cañón de los muertos. Es muy tentadora la Chandra. Con esto no matamos nada de su mazo. Me cojo la Chandra. Yo creo que una segunda Chandra... O sea, una segunda Narset y seguimos robando y buscando... Pfff... Venga, va, la Liliana ahora. Aunque dos Chandras habría molado. Nicole bolas con Chandra y pones dos o tres veces la abría en la pila de la Chandra. La de... La de hacer un daño por turno. Vale. Él ya pone dos tokens por turno. Ojo. Vamos a buscar con Narset primero. Extraer los sueños. Lo malo es que solamente puedes jugar dos ejercicios por turno cuando realmente querrías jugar muchos más. Vamos a barrer esa mesita. Vamos a jugar el Nicole bolas. Robamos y él se descarta. Necesitamos robar una tierra. Eso sí que nos está faltando. Una tierra ahora para el sexto turno jugar estas dos. Golos, no está mal. Muchas tierras. No hemos robado tierra. Me acabo de dar cuenta. No hemos robado la tierra que necesitamos. Es increíble. Pues puede ser muy relevante el no haber robado esa tierra, ¿eh? Vamos a ver si encontramos un removal o algo. No. Vamos a coger tierra. Y vamos a coger, por ejemplo... Por los pensamientos ya no es que sea muy bueno a estas alturas. Vea, otra Narset. No sé muy bien si lo de la Narset da así buena idea. Vamos a jugar esto. ¿Sabéis qué? Voy a poner tokens 2-2. Que nos van a permitir robar un montón de cartas. Y bloquear de una forma bastante eficiente de forma que nuestros planeswalkers sobrevivan. Y ahora ya sí. Ahora ya podemos jugar dos hechizos por turno y más o menos defendernos. La Chandra va a barrer la mesa el siguiente turno. Ya robamos más cartas de las que queremos. Nada, un removal con que robemos un ritual de lollín o un bramido del Carnarium. Barremos la mesa y listo. A ver, está atacando random a todo. Con este a la Lidiana y con los... Con tres tokens al Nicol Bolas... O sea, no mata nada realmente. No puede matar nada. Excepto la Narset. A la Narset la vamos a dejar morir. Vale, ataca... Con todo. Es que no tiene ningún ataque bueno realmente. Bueno, bueno. Ya me entendéis. Al final, las flechas se ven fatal en este juego. ¿Quién está atacando aquí a Nicol Bolas? Vale, vale. Ya veo. Entonces nada, bien, vale. Bloqueamos aquí al Golos. Y entonces el Nicol Bolas... Muere, claro. El Nicol Bolas muere sí o sí. Así sí. Y la Narset no nos importa nada, la verdad. Salvarla. Me vale así. Más que nada por robar la carta extra. Que es otra tierra. No pasa nada. Mi turno. Antes de robar, vamos a activar esto. Y en el mantenimiento, quizás nos interese activarlo otra vez más. Porque no quiero ninguna de estas dos cartas. Aunque sabemos que tiene en mano dos cartas todavía, puede que sean tierras. Venga, va. Eso sí que nos vale. Nos vale porque podemos hacer así. Podemos hacer Chandra. Voy a parar otra vez en el mantenimiento antes de robar. Para poder activar la tierra esta. No me dije que ahí vas un control. Ahora hacemos un negar. Me cortó la albena, digo, ¿qué haces? Hacemos el menos tres, con lo cual matamos todo. Y con la llegada de los Riosos Eternos, le matamos el Golos. Así ya no puedo activarlo. Y nos dequeamos cuatro a nosotros porque me da miedo que pueda tener algo con el cementerio. ¿Lleva counters? Vamos a poner un token 2-2. Bloqueamos y listo. ¿Lleva counters? Ese mazo no lleva counters. Vamos, no debería. Creo que la partida estamos un poco estabilizando a nuestro favor. Creo. Si esta Liliana llega a nueve... Vale, contra eso tenemos respuestas. De momento busca tierra, pone dos tokens. Pero lo importante es la Liliana, ¿eh? Que lleguemos a nueve con ella. Sacrifica un token. Por tanto, es menos amenaza para nuestra Liliana. Vale, y pone el gigante. Busquemos una tierra cualquiera. Guau, qué partidaza va a ser. Va a ser muy dura esta partida. Aquí tenemos el bloqueo más fácil de la historia. Vale, mantenimiento. Activamos esta tierra. Queremos robar algo guapo. Otra chandra. Nos puede valer. Por si muere la primera. Vale, entonces. La idea ahora es fase principal. Ponemos un token. Aunque también le podríamos hacer sacrificar a las criaturas. Ponemos un token. Vamos a subir esto. Jugamos tierra de turno. Destruimos el Golos. Destruimos el Gigante. Y él puede perder la Brasca. Para matarnos el token 2-2 si quiere. Vamos a parar la prioridad al principio del próximo turno. Hemos activado todo. Todo está hecho. Perfecto. Pasamos. Puede perder la Brasca. Porque estoy permanente de coste 3 o menos. Y atacar a la Liliana para que no podamos hacer la definitiva. Porque si hacemos la definitiva ganamos. Pero aún así, bueno. Está perdiendo la Brasca. Tenemos otra chandra además. Incluso esta chandra la podemos usar de esa manera. No lo ha hecho. A lo mejor tiene un removal para este token 2-2. De otra manera. Bueno, si conseguimos ganar esta partida va a ser un éxito. Realmente ha jugado mal. Podría habernos matado el token con la Brasca. Y haber atacado a la Liliana y no hacíamos el Ultimate. Estaba muy a nuestro favor. Pero podría haberlo hecho de esa manera. Oye, pues quizás no esté tan mal. Ahora la baraja Grixis de Nicol Bolas. Con los fuegos de la invención, ¿no? O sea, realmente me ha dado buenas vibraciones. Hemos perdido una partida random contra esa baraja Rack 2. No sé si lo podríamos haber hecho quizás de otra manera. Esa partida para nosotros la ha perdido. Pero en general contra mazos buenos del metajuego. Como esta Golos de Cañón de los Muertos. Me ha dado buenas vibraciones. Buenas sensaciones, ¿no? Bueno, yo creo que la baraja... Sí, habría que darle una oportunidad. Habría que jugar en Rack 2 a ver hasta dónde podemos llegar con ella. Me ha gustado bastante, me ha gustado bastante. Así que sí la recomiendo. Ahora ya sí que la Nicol Bolas sí que me parece un poquito mejor de lo que estaba antiguamente. Los fuegos de la invención le ayudan un montón. Fijaos lo que me está haciendo todos los turnos. Pim, pam, pim, pam. Y además que tenéis la otra versión alternativa. Con el Hada de los Deseos y 15 cartas de banquillo para Best of One. Eso está de lujo, ¿no? Es una gran ventaja respecto a tus rivales. Bueno, un mazo súper chulo. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!